... Me estoy refiriendo a algo que es a nosotros fundamental y que ha causado un concepto que jurídicamente a veces es denostado, pero que creo que aquí tiene todo el derecho a ser utilizado, ha causado gran alarma social la aprobación de la ley de tasas. El tasazo judicial, que además de haber causado alarma social, ha llevado al esperpento de que no hay ni tan siquiera los impresos para que se puedan devengar las tasas que se aprobaron ni más ni menos por una ley en el Parlamento. Por tanto, yo les ofrecería la posibilidad a los miembros de la mayoría del Grupo Parlamentario Popular de que atiendan esta enmienda que la daríamos nosotros, la calificación de enmienda de invoces, y pediría a la mesa que valore su sometimiento a esta comisión porque daríamos solución a algo fundamental. Aprovecharían ustedes, señores del PP, la oportunidad de escuchar a jueces, a magistrados, a secretarios, a personal de la Administración de Justicia, a víctimas de violencia de género, de accidentes, de negligencias, a trabajadores despedidos. En definitiva, aprobando esta iniciativa y dejando sin vigor o derogando esa ley, yo creo que atenderíamos al clamor social que en relación con ella se ha creado, tan pronto ha sido publicada, aunque todavía, devengados los hechos imponibles de esa tasa, no se pueda liquidar la misma. Nada más y muchas gracias, señor presidente.